Un cordial saludo, mi nombre es Robinson Osorio Hernández, actual coordinador de la maestría en Ingeniería e Ingeniería Agrícola. La idea es mostrar un panorama general sobre nuestro programa. Nuestra maestría actualmente está transitando un proceso de evolución, de cambio, el cual ya fue aprobado por parte de la universidad y estamos a la espera de la actualización del código SNIES por parte del Ministerio de Educación para continuar con el nombre de maestría en Ingeniería e Ingeniería de Biosistemas. Nuestro programa surgió en el 2002. El título que otorga es el título de Magister en Ingeniería e Ingeniería Agrícola. El número total de crédito son 52, su duración son cuatro semestres y la admisión es semestral. Hace poco, en noviembre del 2019, recibimos la reacreditación, o sea, una nueva acreditación, la segunda, por parte del Ministerio de Educación Nacional, reacreditación de alta calidad, en noviembre del 2020. El objetivo de nuestro programa es que sus conocimientos, capacidades y destrezas sean aptos para participar activamente en procesos de investigación y desarrollo del sector agrícola, pecuario y agroindustrial, con criterios de sostenibilidad ambiental, así como innovar y generar nuevo conocimiento acorde a las necesidades que plantea el escenario regional y global. Como les ve, en el 2002, mediante el acuerdo número 009 del 2002, emanado del Consejo Académico, hasta el momento ha graduado alrededor de 70 Magister, y actualmente se encuentra el proceso de transformación a maestría en Ingeniería e Ingeniería de Biosistemas. Nuestra maestría surgió con dos líneas de investigación, estas dos líneas eran poscosecha de productos agrícolas y adecuación de tierras y manejo sostenible. Con el proceso de transformación a Ingeniería e Biosistemas, se hizo la modificación para ampliar nuestras líneas, transformarlas actuales y ampliar nuestras líneas. Se tienen tres líneas que son fuertes, que son tradicionales, el manejo sostenible de agua y suelo, poscosecha y procesos agroindustriales, máquinas y mecanización agrícola y agroindustrial, y se tienen tres líneas de investigación transversales a todas las demás líneas, que son energía y automatización agrícola, infraestructura rural y bioclimática, y transferencia de tecnología y desarrollo rural. Todo esto como parte de nuestra evolución. Bueno, en nuestra primera línea, manejo sostenible de agua y suelo, tenemos varios enfoques, varias líneas de trabajo en las que se desarrolla el programa. Está el diseño y operación de distritos de adecuación de tierra, riego y drenaje, hidrología y climatología agrícola, manejo y conservación de cuencas hidrográficas, manejo eficiente de los recursos agua, suelo, ambiente en la producción agropecuaria. En nuestra línea de poscosecha y procesos agroindustriales, se trabaja la poscosecha de productos perecederos, frutas, hortalizas y otros perecederos, como por ejemplo las flores, poscosecha de productos no perecederos, como granos, semillas y otros, almacenamiento de productos agrícolas, secado y deshidratación de productos agrícolas. También tenemos nuestra línea de máquinas y mecanización agrícola y agroindustrial, en la cual se trabajan máquinas, agrícolas y agroindustriales y tribología, fuentes de potencia y energía alternativas para la producción agrícola, la ergonomía y administración de maquinaria. Por otra parte, en infraestructura rural y bioclimática, trabajamos ambientes protegidos para la producción vegetal, bioclimática aplicada en biosistemas, zootécnica de precisión en ambientes climatizados, ingeniería del ambiente rural, materiales alternativos y estructuras en biosistemas. En nuestra línea de energía y automatización agrícola, trabajamos lo que es automatización y control en biosistemas, visión artificial y espectrometría aplicada a la agricultura, energías alternativas y sostenibilidad energética y agricultura de precisión. Y en nuestra nueva línea de transferencia de tecnología y desarrollo rural, nos enfocamos principalmente en lo que es la innovación tecnológica, extensión y desarrollo rural y en la dirección y gestión de proyectos. El perfil del aspirante a nuestro programa está dirigido a profesionales de la ingeniería y el agro y profesionales comprometidos con el estudio de los problemas que enfrentan el sector rural en las áreas agrícola, pecuaria y agroindustrial. Eso quiere decir que es bastante amplio. Pueden estar ingenieros de diversas áreas, arquitectos o tecnistas, agrónomos, cualquier profesional que quiera aportar al desarrollo del campo es bienvenido en nuestro programa. El perfil del egresado en nuestra línea de maestría en investigación es, los profesionales egresados de la maestría con énfasis en investigación estarán capacitados para liderar procesos de investigación en el sector rural, agrícola, pecuario y agroindustrial en la línea de investigación del programa, así como para dar solución a problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales que complementen dichos procesos. Y en nuestro énfasis en profundización, los profesionales egresados de la maestría con énfasis en profundización estarán capacitados en la transferencia de tecnología y desarrollo rural, especialmente en aplicar, dirigir y gestionar el conocimiento adquirido en el mejoramiento de técnicas, procesos y proyectos de diseños o solución de problemas de los sectores agrícola, pecuario y agroindustrial. En nuestra página web pueden encontrar mayor información sobre el programa. También contamos con una página en Facebook llamada Postgrado de Ingeniería Agrícola Inc. Bio, la cual también pueden seguir. También contamos con un canal de YouTube donde tenemos varios videos, también pueden mirarla y pueden suscribirse. Muchas gracias, espero que les haya sido de utilidad y son bienvenidos todos los que quieran participar del desarrollo rural y el desarrollo nacional de Colombia. Muchas gracias. 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 Gracias.